Bueno, algunos me habéis preguntado por Close, de la película que mencionaba en el vídeo anterior y que no la habéis encontrado en el cine o que no sabéis de qué hablaba y os voy a dar más datos, ya que en este canal hablaba también de cine, además de publicidad y bueno, hablaba mucho de política, de Asperger, de un montón de cosas Close es una de las películas que también a mí me han afectado especialmente porque al igual que cuando os decía el Gira del Mundo Gira, el anuncio de Decathlon en la campaña esta de Navidad preciosa de este año yo, aparte de la semejanza o similitud que os dije que vivía y que se me parecía bueno, vidas paralelas en el anuncio, la vida de Close, la película quita el de Close solo es mi vida, o sea, es Lucas Dant, es un maestro he buscado datos para que daros, aportaros como periodista de investigación para no que digáis, y os diré, el Festival de Sevilla 2022 dijo que Close es un pequeño milagro que rompe tabús hablando de la asepsia emocional es una película muy premiada, os puedo buscar aquí ahora en Google y en fila Affinity nos dice un montón de lo que tiene lo que pasa es que vamos a ver a Todo Tren y todas estas películas comerciales a las salas, pero en todas las ciudades hay salas más pequeñas que yo de vez en cuando, no digo que yo no vea cine comercial de hecho iré a ver con mis padres y mi familia a Todo Tren, por ejemplo, Santiago Seguro, no tengo nada contra él es un tío que supo hacer cine y buscó la avena comercial pero también hay otras salas más pequeñas y esta la vi yo en León, o sea, la he visto en León a mediados de diciembre, o sea, no penséis que la hayan quitado ya de muchas salas no quita, no quita, pero es, mira premios, Festival de Cannes 2022 premio del jurado, es adecuo Globos de Oro, nominada a la mejor película de habla no inglesa premios del cine europeo, cinco nominaciones incluyendo mejor película Nacional Board of Review mejor película extranjera Critics' Choice, AdWords nominada a la mejor película de habla no inglesa British Independent Films Awards, BIFA nominada a la mejor película interpretación independiente tiene tres premios más voy a abrir aquí la pestaña que estoy aquí es que tiene unas críticas os voy a leer alguna impresionante trabajo de los niños protagonistas sobre todo la manera de abordar el amor y la crueldad en la edad de la inocencia hacen de Klaus un film del que se hablará mucho este es Elsa Fernández Santos diario El País es una película que se vive antes que solo se ve con aliento detenido si vive con aliento detenido si, yo vais a llorar bueno, no llorar como cuando veía Hachico no sé si lo pronuncio bien la del perro Hachico lloré a borbotones y cuando vi Coco también Klaus es diferente os voy a desvelar dos datos de la película trata de dos niños de 13 años no sé si queréis que os dé más datos de la película es belga es una producción belga 104 minutos dirección Lucas Dond bueno fotografía es preciosa preciosa campos de flores y como os decía es mi vida como en el anuncio de bueno no todo el mundo yo creo que se puede sentir identificado en el Gira del Mundo Gira Igual sí a todos no hemos tenido un primer amor etc aborda yo los que seguís este canal desde hace 5 años que lo iba a cerrar ahora en el 31 de diciembre pero igual me animo y os hablo de películas aunque estos vídeos no no tenía mucha visualización los veían 60 personas yo soy gay y es uno de los temas que se abordan en la película y además la historia os estoy diciendo que es paralela yo en la película me identifique con el moreno el chico moreno Remy se llama en la película y yo me enamoré de un chico rubio en la película creo que se llama Luca o Luis no me acuerdo exactamente lo estoy mirando a ver si os lo encuentro pero bueno da igual yo también el mío en la realidad lo mío fue no sé si entre 8 le conocí como 8 años me parece 11 años tendría yo 13 puede ser yo creo que en mi caso fue antes pero la película son 13 años la edad que tienen los niños un papelón en serio extraordinario y nada pues son dos amigos muy buenos amigos amigos pues esto que me he quedado a dormir en tu casa que van a comer a cenar a casa del otro están y de repente van al al instituto bueno al instituto ahora no se llama instituto de educación secundaria eso y los compañeros alguien dice que como les metan juntos a ver si son gays y entonces el rubio Lucas os he dicho que era o Luis espera que lo tengo que buscar yo con los nombres soy un desastre bueno lo niega y no os voy a contar nada más porque es una película es para vivirla seguro que en Madrid Bilbao Barcelona encontráis la película todavía en los cines muchos ya la habrán quitado porque al no ser comercial de estas de que vamos a verla con toda la familia en León de hecho la daban solo una sala independiente pequeña en los cines Bang Bob que es donde la vi yo hace un par de semanas porque los cines comerciales los del centro comercial el espacio de León pues buscan películas que lleven a la masa pero siempre ya os digo hay salas de cine pequeñas en todas las ciudades que buscan el cine para mí de más calidad que tiene menos venta pero te llena más y esta historia es preciosa os he buscado en Feminity Datos pero también os he buscado hay una página antigua anterior bueno cuando se estaba todavía del spin-off se llama spin-off.com festival Sevilla 2022 close pequeños milagros que pequeño milagro que rompe tabús cinematográficos hablando de podéis buscarla en Google y os cuenta un montón de cosas como veis es igual no es para todo el mundo pero yo creo que os va a gustar cuando de hecho cuando fui yo pensé estar yo solo en la sala he estado un montón de veces solo en la sala de cine por las películas que voy a ver y me sorprendió que llegó mucha más gente y de mujeres un grupo de cincuenta y tantos años cuarenta y tantos años amigos bueno de esa edad eran casi todos eran gente de cuarenta sesenta años por esa tercera edad aunque es una historia de niños de trece años y de un colegio y de y se abordan dos temas la homosexualidad estos tabúes que tenemos etc de hecho ya os he dicho que el principio de la película y como empieza se argumenta la trama es que es muy sutil Lucas Dund es muy sutil hay que analizar y visualizar y estar muy atento a la película a los detalles porque si no no te enteras hay un juego de imágenes que te transmiten y te dan a entender ciertas cosas que tienes que verlas en en pues en estas pequeñas microsecuencias no es un director que yo pues no conocía de él hasta que he investigado para la película y bueno como está diciendo las críticas es una película que cambia la vida y yo la proyectaría en muchos sitios para explicar a la gente pues un niños amor amistad el límite difuso que puede tener un chaval a los 13 años lo tuve yo por cierto yo creí que X no voy a decir el nombre de era mi mejor amigo pero luego yo estaba enamorado de él que yo tampoco sabía que era gay entonces pero bueno luego lo averigüé y etcétera y nada más no os quiero desvelar la película yo os recomendaría que fuerais a verla y va a haber momentos que tengáis aquí que se os ponga la garganta y que os tengáis que tragar las lágrimas porque es es un drama la verdad es muy emocional nada pues felices fiestas y si me seguís viendo seguiré hablando de cine películas anuncios series y cosas en este canal y si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias gracias